29 campesinos que habían sido desplazados de sus tierras podrán retornar a El Congal, en el municipio de Samaná, Caldas. Estos campesinos podrán regresar al territorio bajo todas las medidas de seguridad y tranquilidad, de acuerdo con el fallo de restitución de tierras. Para apoyar estos procesos de retorno, la Gobernación de Caldas entregó un vehículo por valor de 150 millones de pesos al Batallón de Desminado Nº 3, con el cual se busca garantizar la seguridad y celeridad en las labores humanitarias que cumplen los 400 hombres del Ejército en este municipio del oriente de Caldas. 1.245 millones de pesos del Consejo Nacional de Política Económico y Social hacen parte del presupuesto del Batallón de Desminado Nº 3 que opera en Samaná. A la fecha, en el departamento de Caldas, la labor de desminado humanitario ha avanzado en un 80%.